Vamos a salir, quedan dos minutillos, a ver cómo lo hacemos, a ver dónde está el animal, ¡animal! ¡animal! ¡saluda, ¿no? Bueno, vamos allá, espabilamos. ¡Suscríbete al canal! Yo sé que parece que se ha caído y se encuentra fatal, tío. Se está mareando, pero bueno, es duro como una piedra y ahora va para arriba fijo. Tranquilo, capo. Todo el tiempo que haga falta, tranquilo. ¿Te duele la clavícula? Sí, tío. No me jodas. Me he caído así, tío. Me he caído así con toda esta zona. ¿Estás bien? Bien, bien, gracias. ¿Cállate de agua? Está jodido. Por favor, sí. Me puedo levantar aérea. Yo me he visto en el puto palco, tío. Imagínate Joseph, ¿sabes? Se ha pegado un morrazo que se te va de las manos. Pero bueno, no, no, no. A ver si me va a caer yo con las camaritas. Más gol, eh? Vaya hostia me he pegado. A ver si. Yo, me he asustado, yo me he asustado. Íbamos en el singlecrackers y como un poco, siempre me he tenido un poco de tiempo, pero un poco, pues para no molestar voy a mi rollo. Y he llegado a un sitio hiperdesértico y había como tres fricazos allí con las pick-ups, haciendo unos chuletones, salchichas, tenían de todo. Y me dicen, ¿por qué para? Y digo, no, está mi compañero que le cuesta un poco las bajadas y tal. Y digo, calcula que tres minutillos así tardará. Aquí es la más urgente. Les digo, aquí ha habido crash, tío. Aquí ha habido algo que no me mola nada. Doce minutos. Y de repente, ellos mismos me han dicho, viene uno parado, me dicen. Este es el mío. Digo, este es el mío seguro, ¿sabes? La marca de la cabeza. Y ha llegado el bicharraco y me dice, fugasti, al palco, me voy pa' casa. Estoy mareado. Y digo, tranquilo, ha dejado la bici en el suelo, tío, y el bicharraco ahí, cao, me he cagado vivo. Yo es la primera vez que veo la roca con la cara. Me he despistado, he querido relajar la mano y en el momento que he soltado la mano el manillar, se me ha girado la rueda. Y me he pegado una hostia. Es que es un terreno jodido, no es ciclable, ¿sabes? Es un terreno que hay que ir concentrado en todo. Está muy roto, tío. Es como piedra desordenada, polvo, arena, ¿verdad o no? Es complicado, ¿eh? Pues nada, mire, mira. Hemos salgado el día y muy bien. Y ya está. Hombre, después de ver el infierno a falta de 50 metas, a ver, estamos en el cielo. En el cielo, y tanto, y tanto. Y aparte, hemos sacado fuerte. Sí, sí. Porque ya nos íbamos recortando, ¿no? Sí, sí, sí. No, no, bien, bien. Físicamente bien. Gracias. No, no, gracias a ti, coño. Gracias, tío. Vamos a ser felices, ¿eh? No os olvidéis.